El próximo martes 13 de noviembre iniciarán las obras de construcción de los colegios 10 en los municipios de La Victoria, Bugalagrande y Candelaria. En Candelaria, la Pane Bianco, se va a iniciar la Manuel Antonio Bonilla de La Victoria y la Antonio Nariño, sede de Magdalena Ortega de Bugalagrande. Con esto pues damos inicio ya efectivamente a las obras. En el transcurso de este mes y del que viene iniciaremos el resto de instituciones para con ello garantizar que el próximo año se van a entregar. Cada institución educativa contará con características establecidas en los estándares de calidad, los cuales ofrecerá más espacios y calidad académica a los niños y jóvenes de cada municipio. Espacios, áreas de evacuación, de iluminación y en este sentido pues estamos hablando de las aulas. Van a tener aulas que puedan alojar en condiciones de calidad a los estudiantes que se matriculen en estas instituciones para jornada única. Después de las intervenciones que durarán entre seis meses y un año, así quedarán los megacolegios. En total se invertirán más de 10 mil millones de pesos en las nuevas sedes. Cuentan principalmente con restaurante y cocina, puesto que ahí se debe implementar el programa de alimentación escolar, más aún cuando hablamos de jornada única. Son en total 11 sedes educativas de las mismas características que se construirán en 10 municipios del departamento. Los recursos son del Ministerio de Educación y de la Gobernación del Valle del Cauca.